El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros Tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio Y que ayudaron en la predicación Yo también, ilustre teófilo Después de haberme informado minuciosamente de todo Desde sus principios Pensé escribírtelo por orden Para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto Impulsado por el Espíritu volvió a Galilea Iba enseñando en las sinagogas Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región Fue también a Nazaret donde se había criado Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados Y se levantó para hacer la lectura Se le dio el volumen del profeta Isaías Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva Para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos Para dar libertad a los oprimidos Y proclamar el año de gracia del Señor Enrolló el volumen Lo devolvió al encargado y se sentó Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga Estaban fijos en él Entonces comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura Que acaban de oír Palabra del Señor Pueden sentarse Queridos hermanos Hoy celebramos el domingo De la palabra de Dios Cada día Y en especial cada domingo La palabra de Dios Es proclamada En la comunidad cristiana Para que el día del Señor Se ilumine Con la luz que proviene del misterio pascual Porque La palabra de Dios Es una buena noticia Y la buena noticia Que nos da la palabra de Dios Es que Cristo ha vencido El pecado y la muerte en la cruz Ha muerto y ha resucitado Por eso les he dicho Que esa luz Que nos da la palabra Proviene del misterio pascual Dios sigue hablando hoy con nosotros Como a sus amigos Se detiene con nosotros Para ofrecernos su compañía Y mostrarnos el sendero de la vida Su palabra Se hace intérprete de nuestras peticiones Y preocupaciones Y preocupaciones Tantas veces Que yo lo he experimentado Y me han dicho sacerdotes y laicos Como que buscaron esa palabra Para ese domingo Que estábamos viviendo tal situación Parece que le escogieron al drede Pero no Esa palabra Que es también respuesta Fecunda Para que podamos experimentar Concretamente su cercanía Cuando Jesús resucitado Se aparece a los discípulos Les abrió el entendimiento Así es en las escrituras Así hace también Jesús Con nosotros Cuando dejamos Que nos acompañe En el camino de nuestra vida Por nuestra escucha atenta Por nuestra búsqueda sincera De la mano de los santos El gesto La figura amabilísima De nuestro Jesús Este domingo de la palabra Nos invita A algo muy importante Es A centrar nuestra Una vez más La mirada En la persona de Jesucristo A quien deseamos conocer Tratar Y amar Ya lo decía San Jerónimo El desconocimiento De las escrituras Es Desconocimiento De Cristo La sagrada escritura Solo puede tomar Más importancia Conforme avanzamos En nuestro camino cristiano Hasta el punto De que respiremos Con el evangelio Con la palabra de Dios Jesús nos llama A identificarnos Con él A vivir en él Y nos espera En el pan De la eucaristía Y en su palabra En su presencia Silenciosa Y eficaz En la eucaristía Y en el diálogo Siempre abierto Por parte de Dios De la oración Este diálogo Aun cuando discurre Sobre mil cosas De nuestra vida cotidiana Encuentra su núcleo Más íntimo En la escritura Así sería La oración De Jesús Profundamente Radicada En la palabra De Dios Y así También Está llamada A ser Nuestra La nuestra oración Al abrir El santo evangelio Piensa Lo que ahí se narra Obra Y dicho De Cristo No solo Ha de saberlo Sino que Lo más importante Hay que vivir El evangelio Todo Cada punto Relatado Se ha recogido Detalle a detalle Para que lo encarnes En las circunstancias Concretas De tu existencia El Señor Nos ha llamado Especialmente A nosotros Los católicos Para que le sigamos De cerca Y ese texto Santo En ese texto Santo En las sagradas Escrituras Encuentras La vida de Jesús Pero además Debes encontrar Tu propia vida Aprenderás A preguntar Tú también Como el apóstol Lleno de amor Señor ¿Qué quieres Que yo haga? La voluntad De Dios Oye En tu alma De modo terminante Pues toma El evangelio Todos los días A diario Léelo Vívelo Como norma Concreta Así han Procedido Los santos Todos Podemos Mejorar Un poco En este aspecto Convertirnos Todos En mejores Ollentes De la palabra De Dios Para ser Menos Ricos En nuestras Palabras Y más Ricos De sus Palabras Pienso En el sacerdote Que tiene la tarea De predicar ¿Cómo puede predicar Si antes No ha abierto Su corazón? No ha escuchado En el silencio La palabra De Dios Pienso En el papá Y en la mamá Que son los primeros Educadores ¿Cómo pueden educar Si su conciencia No está Iluminada Por la palabra De Dios? Si su modo De pensar Y de obrar No está guiado Por la palabra Y pienso En los catequistas En los maestros En todos los educadores Si su corazón No está caldeado Por la palabra ¿Cómo pueden Caldear el corazón De los demás De los niños Los adolescentes Los jóvenes Los adultos No es suficiente Leer la Sagrada Escritura Es necesario Escuchar a Jesús Que habla En ella Si procuramos Crecer siempre En esta actitud De escucha Que se nutre También del estudio Y de la lectura Espiritual Podremos decir Cada vez más Con el profeta Jeremías Cuando me encontraba Tus palabras Las devoraba Tus palabras Eran un gozo Para mí Las delicias De mi corazón La lectura Y meditación De la palabra Requiere tiempo Y calma En la presencia De Dios En una lectura Reposada Del texto Es bueno Preguntar Por ejemplo Señor ¿Qué me dice A mí Este texto? ¿Qué quieres Cambiar De mi vida Con este mensaje? ¿Qué me molesta De este texto? ¿Por qué esto No me interesa? O bien ¿Qué me agrada? ¿Qué me estimula De esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? También es necesario Escuchar Los silencios De Jesús Sabemos Por los evangelios Que Jesús Frecuentemente Pasaba noches Solo en la montaña En oración En conversación Con su Padre Sabemos Que lo que Jesús Decía Su palabra No me interesa No podía mandar Mandar Allí Por eso Es lógico Que su palabra Solo puede entenderse Correctamente Si la vida Entramos en su silencio Si aprendemos A oírle Desde su silencio Entrar en el silencio De Jesús De donde nace Su palabra Si no podemos Entrar en este silencio Siempre Oiremos La palabra Solamente En su superficie Y no la comprenderemos Realmente Bien Trata de leer El evangelio Por lo menos Unos minutos Al día Pero todos los días Y verás Que cambia Tu vida Otra cosa Importante Que quiero Decirle Hoy En este domingo De la palabra De Dios Es Que la palabra De Dios Tiene la fuerza Para derrotar A Satanás Lo repito La palabra De Dios Tiene fuerza Para derrotar A Satanás Le voy a contar Dos cosas Sobre esto Primero Y única vez Que he visto Yo en mi vida No sé si existirá En otros lugares Fue en la catedral Fue en la catedral San Pedro De Matagalpa Esa catedral Tiene un púlpito Aquí no tenemos Púlpito Era un lugar Por ejemplo En esa columna Que se hacía allí Bueno Pueden verlo En la parroquia La merced La parroquia La merced Tiene púlpito Antiguamente Ahí se subía El sacerdote A predicar Pues En la catedral De Matagalpa En el púlpito Debajo del púlpito A los pies del púlpito Está Una Que es el diablo Y el diablo Está tapándose Los oídos Los dos oídos Así Con las manos Porque la palabra De Dios Tiene fuerza Para derrotar A Satanás Y él no quiere Oír la palabra Y la otra Cosa Que quiero contarles Es Sobre el rito De exorcismo El rito De exorcismo Hay un rito Para seguir Los pasos Para hacer Un exorcismo Tiene oraciones Se hace el credo Se hacen las letanías Pero después de eso La mayor parte Del ritual Está lleno de salmos Y de evangelios Y yo he sido testigo También De que cuando Se comienza A pensar Por ejemplo El salmo 90 Que está en el ritual El salmo 3 El salmo 10 El salmo 21 El salmo 30 El salmo 34 El salmo 53 El salmo 67 El salmo 69 Etcétera Son muchos Que ponen El cabrón Y comienza A enojarse A gritar Cállate No sigas Hablando Esas palabras Y comienza A temblar Después vienen Evangelios El evangelio De Juan Capítulo 1 Capítulo 4 Marcos 1 Lucas 11 Palabra de Dios Eso es el exorcismo Para que el diablo Se vaya Para que sea derrotado Pues la palabra De Dios Tiene la fuerza Para derrotar A Satanás Por eso Es necesario Familiarizarse Con la Biblia Leerla A menudo Meditarla Asimilarla La palabra De Dios Es siempre Actual Y eficaz Alguno Ha dicho Que sucedería Si usáramos La Biblia Como Nuestro celular Si la lleváramos Siempre Con nosotros Como llevamos El celular O al menos El pequeño evangelio Del bolsillo Que nos Quiere Si no te volvieras Si no te volvieras 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 Si no te volvieras 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 Claramente la comparación es paradójica Pero hace reflexionar De hecho, si tuviéramos la palabra de Dios siempre en el corazón Ninguna tentación podría alejarnos de Dios Y ningún obstáculo podría hacer que nos desviáramos del camino del bien Sabríamos vencer las sugestiones diarias del mal que está en nosotros y fuera de nosotros Nos encontraríamos más capaces de vivir una vida resucitada según el Espíritu Acogiendo y amando a nuestros hermanos Especialmente acogeríamos a los más débiles y necesitados Y también si tenemos la palabra de Dios Nuestra vida y nuestro corazón También podríamos amar a nuestros enemigos Bueno, le damos gracias al Papa Francisco Porque ha instituido este domingo De la palabra de Dios Que nos ayuda Para que Nos familiaricemos Y nos llenemos más de la palabra de Dios Continuamos nuestra celebración Hacemos la profesión de fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!